Niñitas de mi corazón, niñitas y niñotas, prepárense a bailar con Angelito Porras. ¡Otabado! ¡Esta es tu música! ¡Zona roja! ¡Zonas, zonas! ¡Mujer no hay vida! ¡Aracho la bandida! ¡Para que gocen estos cabalos inhumán con cariño! ¡Para las chiquititas y para las grandototas! ¡Para las franquitas y para las gordotas! ¡Ey! 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 ¡Sin alucinaciones personales! ¡No se irá por ahí, vea! ¡Galbertura! ¡Esta es zona roja, vea! ¡Ey! 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 ¡Ey Y seguimos gozando Siga, 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 siga En dos mil y pico Vermelita, muy guapa amor Ay, qué bonita, libre ¡Machacando! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Qué bonito, un pollo! ¡Están muertitas, están muertitas! ¡Eso! ¡Chupando tanto! ¡Chupando tanto! ¡Sí! ¡Eso, eso, 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 sí! Bienvenido el compañero guitarrista también incluido aquí Y viene con potencia en mano, vea Y le ha traído al azúcar, vea Háganle char, Mario, háganle char Angelito Corras Su cariño, aquí Soy triste, pero Pero bailando alegre Ese es mi corazón, sí, señor Caminando, caminando y pensando en ti No hago otra cosa que pensar en ti ¿Qué me daría, no? Mis amigos, me dicen ya Deja de pensar en ti Oye Chupando, chupando Toma, toma Y baile, cariño ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso ¡Sí!